Bueno y promover la lectura a nivel nacional es el objetivo con el que ha sido instalada una biblioteca dentro de un bus. Veamos cómo funciona en la siguiente nota. El bibliobús ha viajado a diversos puntos del país como parte de la estrategia del Plan Nacional de Lectura que se implementa desde hace varios años. En el 2007 nosotros venimos fomentando la lectura, implementándolo a través de técnicas lúdicas para llegar a esos segmentos de nuestra sociedad que no cuentan con estos recursos bibliográficos. Pues bueno, esto surgió como para hacer extensivos los servicios que ofrecemos a nuestra comunidad universitaria y también para la comunidad aledaña, ¿verdad? La institución, nosotros sentimos que es un compromiso y un reto que se inculque lo que es la lectura, a pesar que somos una institución de educación superior, no estamos cerrados a poder promover la lectura de diferente forma. Sin olvidar la digitalización y el uso de las tecnologías, el objetivo del proyecto es promover la lectura e incentivar que la niñez y adolescencia desarrolle este buen hábito. Tenemos que ir de la mano, tanto la lectura como las nuevas tecnologías, el hecho de promover la lectura desde que una enciclopedia hasta que el poder decir en un medio electrónico yo en una base de datos puedo descargar un documento X, es importante que nos comprometamos a leer. Es muy interesante, es de buen gusto porque nos anima a leer algo que no tenemos que hacer un gran trámite, ¿verdad? Sino que es rápido y lee lo que usted quiere. Es muy bonito, muy interesante, me gusta. Al ser solicitado, el bibliobús llega a parques, centros educativos y universidades en diversos puntos del país. Se envía una solicitud a la dirección de biblioteca dirigida al doctor Manlio Argueta, también lo pueden hacer de forma electrónica a los correos fdelgado arroba cultura punto go punto sb. Pueden también llamarnos al 7919 9713 o seguirnos en nuestra fanpage Biblioteca Nacional. Ahí ustedes por esos mecanismos pueden hacer llegar su petición, es de forma gratuita, nos ponemos en contacto con las instituciones para coordinar las fechas y la metodología que se va a implementar. Las autoridades de la Biblioteca Nacional continúan haciendo gestiones para contar con otro bibliobús y ampliar la cobertura para que más personas puedan disfrutar de la lectura en una biblioteca ambulante.